Zapatiano me voy, Zapatiano vengo Y saludando al señor José Cortés y familia Madrina 2021, allá en Abasolo Esta chilena le canto a mi negra aunque no sé En este bello lugar que se llama Ometepec Esta chilena le canto a mi negra aunque no sé En este bello lugar que se llama Ometepec La fiesta estaba tan viente y mi negra así llegó Todos bailaban contentos y el saxofón resaltó La fiesta estaba tan viente y mi negra así llegó Todos bailaban contentos y el saxofón resaltó Ella luego me miró, una seña interpretó Me gusta tu melodía, a bailar ella invitó Ella luego me miró, una seña interpretó Me gusta tu melodía, a bailar ella invitó Zapatiano todos juntos, la alegre está a todo dar Ometepec muy de gusto, vamos todos a bailar Zapatiano todos juntos, la alegre está a todo dar Ometepec muy de gusto, vamos todos a bailar Y saludamos al señor Relimón Quiroz Mendoza Allá en Chaputepec, Chalcatongo Bonita Sometepec, vamos todos a gozar Esta bonita chilena, a mí me gusta cantar Bonita Sometepec, vamos todos a gozar Esta bonita chilena, a mí me gusta cantar Baila mi negra bonita, me gusta verte bailar La chilena es muy bonita, bailando en este lugar Baila mi negra bonita, me gusta verte bailar La chilena es muy bonita, bailando en este lugar Baila mi negra bonita, bailando en este lugar Baila mi negra bonita, bailando en este lugar